A menos de dos semanas del inicio del año escolar, los estudiantes y profesores del Colegio Máster Amirabilis, el T. José Leonardo Ortiz, no tienen ningún espacio para iniciar las clases presenciales. La construcción de la institución educativa se paralizó al 20% y esto provocó que cerca de 500 alumnos se trasladen a otros colegios. Continúa la incertidumbre en el Colegio Máster Amirabilis del distrito de José Leonardo Ortiz, debido a que no se acondiciona un espacio para que la población estudiantil inicie sus clases en el presente año escolar 2023. Todavía la incertidumbre sigue, no tenemos un lugar en donde comenzar la presencialidad. Es más, nosotros estamos comenzando nuestra primera semana de gestión gracias a los ambientes que nos ha cedido el Colegio de Profesores de la región Lambayeque. Y aquí estamos desarrollando y vamos a desarrollar nuestros días de semana de gestión. Sumado a ello, cerca de 500 estudiantes dejaron el colegio debido a esta paralización de la obra en su ejecución, que casi está en un 20%. El director del AUGEL está en coordinación, estamos en coordinación permanente con él y él nos está asegurando, nos está proveyendo básicamente, aunque todavía faltan efectuar compromisos, lugares que básicamente corresponderían a colegios que nos puedan albergar o puedan albergar a nuestros estudiantes para dar inicio a este año escolar. El director del plantel educativo, Jorge Muñoz, se mostró preocupado ante esta problemática y espera que el director del AUGEL Chiclayo pueda tomar las alternativas necesarias para que puedan iniciar el proceso escolar este 13 de marzo. En estos dos meses, nosotros hemos tenido un alto índice de porcentaje de estudiantes que se han trasladado a otros lugares. Y eso, lógicamente, va en demedro de la población estudiantil y, lógicamente, de los profesores, porque nuestra cantidad de estudiantes se disminuye y eso pone en riesgo la estabilidad de los docentes. En ese sentido, anunció que si no comienzan de manera presencial, lo harán de forma virtual. 6 de la mañana con 12 minutos y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció tras la apertura de una investigación en su contra anunciada por la Junta Nacional de Justicia.